Es cumplir el sueño de muchos de ellos que jamás habían tenido la oportunidad de hacerlo y ahora se veía casi imposible. Y la idea nació de una conversación en donde el tema fueron los aviones. Eso derivó en un proyecto volado, pero maravilloso. Bueno, fue una iniciativa del municipio, es cierto, de regalarle a la gente un paseo, un vuelo en avioneta. Ya porque, bueno, mucha gente que no puede salir de vacaciones, cierto, y que en el fondo nunca ellos han tenido esa experiencia, ni tampoco muchas personas tienen como la esperanza de tenerla, cierto, acá fue la iniciativa del municipio regalarles estos paseos en avioneta, cierto, por acá, por San Javier. Y una de las características de estos pasajeros es que forman parte del CCR de San Javier, en donde, aparte de recibir tratamiento médico, se ha convertido en una especie de club de adultos mayores, en donde siempre hay actividades de esta índole. A esta hora, a ver, comenzamos el jueves pasado, creo, sí, y fueron seis pacientes que comenzaron, cierto, que se inauguró como la temporada de vuelos, por así decir. Así que ahora estamos organizando más viajes, o sea, más vuelos para el resto de los pacientes, que son todos en general adultos mayores. Claro, lo que pasa es que acá nosotros hacemos harto trabajo comunitario, cierto, trabajamos con hartos grupos de adultos mayores, entonces, en ese sentido, por eso está tan relacionado con nosotros acá. Alternativa que pasa también por una evaluación del personal del CCR, los que siempre están atentos a lo que pueda ocurrir. Es que todos los pacientes, claro, todo se les propone, cierto, y ellos, los que quieren hacerlo, porque muchos no quieren por miedo, cierto, pero los que quieren hacerlo son pacientes en general que no tienen ningún tipo de restricción para poder hacerlo. Hacer más entretenido el verano y un poco de suave adrenalina, opción a la que están invitando a los pacientes del CCR en estas jornadas aéreas para los adultos mayores de San Javier.